Un nuevo reto por equipo empezó en las cocinas de Masterchef Celebrity y había cuatro equipos y uno de ellos era el de los chefs. Los capitanes escogieron su color favorito para cada equipo y comenzaron a llamar integrantes para cada uno de sus equipos. Manuela es una de las capitanes y tiene que formar su grupo y la primera que llamó fue a Cristina. Recordemos que en el capítulo pasado hubo una especie de agarrón entre Isabela con Manuela que a mi parecer fue bastante fuerte porque hasta la trató de deshonesta. Si uno es honesto la verdad uno cumpliría con la vuelta. Yo me paré ahí y dije mi plato fue solo un segundo pero no pasa nada. Pero a pesar de lo anterior y que fue muy reciente al punto que si vemos el capítulo 82 y 83 ni siquiera se han cambiado de ropa. Lo que me hace pensar que ambos capítulos se grabaron el mismo día. Pero por alguna extraña razón fuera de toda lógica y fuera del sentido común Manuela como que le gusta tropezar con la misma piedra varias veces. Y escogió como segunda integrante de su equipo a Isabela y se arrepentirá de esa decisión. Manuela. Isa. La competencia no había empezado y a Manuela le tocó poner algo de orden entre ellas. Pues ella como capitana quería tomar las riendas del grupo y Cristina y la Isabela también querían hacer lo mismo por su parte. Poniendo cada una de ellas el plato que se quería hacer y ninguna dejaba hablar a la otra. Escuchemos, no nos estamos escuchando, todas hablamos al tiempo. Escuchemos, solo te quiero mostrar que yo tengo una vaina. Los chefs comenzaron a competir y Cris pensaba hacer el papel de malo para perjudicar a los demás grupos. Mientras Isabela ya comenzaba a sentirse incómoda y porque no era el centro de atracción del grupo. Como chicas yo también formo parte del grupo, ¿sabes? Cristina tenía muy claro el plato que iba a preparar y con uno que ya había ganado. Pero Isabela tuvo el atrevimiento de corregirla y hasta de meterle la mano a la preparación de Cristina a lo que Cristina dio una le pegó su frenazo en seco. Y desde ese punto ya se comenzó a sentir la mala energía del grupo de Manuela. La cosa se iba calentando cada vez más. Isabela por su parte quería hacer por aparte un plan B y un C. A lo que de una Manuela le dijo que se concentrara en lo que estaban haciendo y ese segundo llamado de atención no le gustó ni 5 a Isabela. Y la mala energía se iba acumulando en el ambiente y se estaba volviendo cada vez más y más pesado. Porque tal vez Isabela se sentía con las manos amarradas de que quería hacer a Swan todo lo que quería pero no la dejaban. El proceso que yo traía es como que ellas se dividieron las tareas entre ellas y yo quedé ahí como nos llamo. Isabela estaba que estallaba de la piedra de que la hicieran sentir como una pintura pintada en la pared que nadie mira. Para nada. Al punto que se hizo la desentendida y hasta se le perdió a Manuela por un rato. En el cual no ayudó para nada al grupo mientras Manuela y Cristina si estaban dando lo mejor de sí para que el grupo ganara la competencia. Mientras Isabela no hacía otra cosa que poner mala cara e indios poner al grupo al punto que Manuela y Cristina ya sentían su mala vibra. Es más en un momento llegué a pensar como para qué me eligieron. No me hubiese costado irme donde los analfabetas del sabor. Los problemas iban en aumento a medida que el tiempo pasaba entre las tres. Al punto que una decía que la salsa era de una y la otra decía que era de ella. Pero Manuela como capitana seguía dando órdenes y una de ellas se la dio a Isabela para que preparara el puré y ella de mala gana le tocó obedecer. Llegó el momento en que Isabela no aguantó más y estalló. A Manuela en la entrevista en privado le preguntaron qué pensaba el comportamiento de Isabela y por lo que dijo tenía bastante claro el comportamiento de Isabela. Lo que me hace preguntar una vez más para qué rayos la llamó para su grupo. Si uno quiere trabajar en armonía en un grupo y uno ya conoce las personas y ya ha tenido problemas con alguien. Lo más lógico y lo que más sentido común tiene es que uno no va a llamar a esa persona que uno ya sabe es problemática. La cabeza de Isa solo la entiende Isa. Alegar o ir en contracorriente hace parte como de su lema personal. Si le dicen blanco ella va a decir negro y si le dicen negro va a decir blanco. El tiempo dado para cumplir el reto estaba por terminar así que el grupo de Manuela tenía que acelerar las cosas y emplatar para entregar a tiempo y las encargadas de eso eran Manuela y Cristina. Pero Isabela quería ser parte de la emplatada pero no estaba invitada a que lo hiciera y en este caso lo que Manuela no dijo con palabra alguna prefirió con sus propias manos apartar a Isabela para que no dañara el emplatado que les estaba quedando muy bonito. Ojalá esta vez Manuela y Cristina entiendan de una vez por todas que Isabela es problemática. Ella le gusta mandar. No pasó nada que no se esperara de Isabela. Su comportamiento no es nuevo y mucho menos sorpresivo. De pronto Manuela y Cristina fueron algo groseras con Isabela pero con la personalidad de Isabela no se puede andar con pañitos de agua tibia y cariñitos y mucho menos cuando el tiempo corre en su contra. Una cosa es que te den ideas, una cosa es que te pregunten y otra cosa es que te metan mano o impongan cosas me parece irrespetuoso con lo que tú estás haciendo. Lo que sí noté es que Manuela y Cristina por lo mismo que ya conocen a Isabela estuvieron muy pendientes de cada paso que daba Isabela para que hiciera las cosas como se le mandaron y no como ella quisiera. En eso sí vi que tenían las pilas puestas y le ganaron a Isabela porque la dejaron sin hacer nada lo que ella quería hacer. Y ojalá Isabela aprenda que donde manda capitán no manda marinero. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.